Bienvenidos a este blogging de KeepCoding, ya saben todos la mayoría de lo que se trata, bueno es la graduación de 3 programas de Mobile, de Web y de Big Data, así que bueno enhorabuena para todos los que se están graduando y vamos a ver hoy la presentación de 3 trabajos finales que hay algunas personas que vinieron a verlos específicamente a ellos y vamos a entregar todos los certificados con la presentación de cada uno de sus profesores, así que bueno, bienvenidos, disfrutemos, ahora lo voy a estar con Fernando en la presentación de KeepCoding que va a hacer unas palabritas y vamos a presentarles. Muchas gracias. Aplausos 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 barril largo, el pelo este malo, este que se llamaba en los 80, no me quedaba ni más cara porque era aquello, barba eficiente, etc. Digamos, decir que no me comí un colín, quizá quedarse un poco corto porque ni lo solía. Yo por aquel entonces estaba en Brasil, que es una sociedad que tiene mucho culto al cuerpo y a lo cual, los compañeros chachis de la escuela tenían una tabla de sur. Yo tenía un telescopio y tenía un libro así de guardo, The Basic, no tenía ordenador, me prestaban uno los sábados, un poderoso, dos, ocho o seis. Entonces yo lo que hacía es que escribía los viernes, los sábados, escribía ahí mis programas con The Basic. No me daba tiempo hacer gran cosa, imprimía el código, el resultado y durante la semana decuraba como apelidad. Entonces digamos que no era así, no estaba entre la nata de la clase. Y eso a mi, por lo general, todo adolescente te provoca cierta distracción. Y además, gafas y por supuesto aparato en los dientes. Entonces, tengo que empezar a eliminar factores neos de mi existencia para escalar un poco la escala, subir en la escala zoológica en el colegio. Y cualquier persona razonable, pues me habría recomendado un corte de pelo, una ducha y reconsiderar mi vestimiento. Que andaba de negro de la clase hasta las piezas. Pero intenta tu comentar a un adolescente de algo, lo que no me van a que grito. Entonces llegué a la idea brillante, lo que tenías que quitarme la parada. Y justo me habían cambiado el cijo por uno que era móvil, ya está, súper discreto. Y ahora empezaría a parecer un ser humano. Y el dentista al que yo iba era suéter, se llamaba Thor, me acuerdo perfectamente. Yo era el único que le parecía guay, si los demás no entendían el porqué, lamentablemente. Y bueno, me entrega el flamante aparato móvil. Y cual no sería mi decepción, al ponerme que no era más discreto apuntaba un vuelo, sino que apuntaba por dentro. A un raro, 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 a un raro. Por su escardiana majestad que ha pasado esta vez. Y ¿qué es lo que hice? Pues dejármelo. Y ya está, no me acomodara la mierda. Y mis padres estaban encabronando, llevaban muchos años ahí intentando arreglarme la dentadura, para que yo a última hora dejara de usar esto. Y se lo comentaba algo al dentista y el tío decía, pues mándame a ver la perna de mi pacate, voy a tener una charla así de hombro. Entonces me sentó en la... sí, está en la entrevista, probablemente para acojonarme un poco más, para señalar el efecto impresionante del dentista. Y me soltó un rollo larguísimo que yo, la verdad que no recuerdo nada. Pero recuerdo la última fase que me hizo reconsiderar eso, que lo recuerdo hasta hoy. Y era bla, 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 bla... Y además, Fernando, hay momentos en la vida que el mayor placer que puedes tener es ponerte frente al tío que sale un espejo, para decirle misión cumplida. Y eso por alguna razón se me quedó grabado. Me decidí aguantar, ponerme en punto, a parar con las narices y confiarme en las palabras de Thor, que en algún momento, eventualmente, empezaría a parecer un ser humano o dejaría de importar. De hecho, las dos opciones eran perfectamente válidas. ¿Y por qué os cuento esto? Porque vosotros habéis llegado a ese momento. Y me alegra mucho porque su Asgardiano no está, tenía mucha razón. Es un gran alivio, un gran orgullo a veces poder decirle a ese tringado que está ahí en el espejo. Él sabe todo lo que has aguantado en esta gran travesía del desierto, puedo decirle aquí. Misión cumplida. No solo a ese señor, sino también a los miembros de nuestra familia que también padecían en Duca. Las novias, los novios, esposas, hijos, a los hijos que os han tenido que presentar de nuevo, recientemente y demás, os podéis decir, misión cumplida. Habéis quitado un factor triplo de vuestra vida. Volvéis a ser humanos y no un apéndice de un ordenador y con algo extra, ganado. Así que, si nadie os lo ha dicho todavía, enhorabuena. Si nadie os ha dado la enhorabuena, lo hago yo hoy. Yo me levanto, me pongo firme a vuestro paso y me quito el sombrero y os digo leer vuestro cuerpo. Entonces tenéis muchísimo médico por haber llegado hasta aquí. Y yo sé lo que es aguantar, porque es aguantar. Y lo más importante es que seguisteis los consejos de su majestad, de Asgard. Puedes ahora decir misión cumplida. Así que, enhorabuena a todos. Y ahora, como acto simbólico, vamos a pasar a dar algunos técnicos. Pero antes queremos que los grupos nos presenten lo que me han estado haciendo. ¿O no podría serlo de otra forma? Por supuesto, por mobile. Igual que en el cole, por la parte de arriba, en la escala zoológica. Y vamos bajando a la web y estas cosas. Ya se sucede muy distinto. Bueno. Hola, buenas tardes, somos Norte y Sur y venimos a presentaros nuestro producto. Nuestra aplicación, Juvernity, mente joven, cuerpo sano, la salud al alcance de tu mano. Detrás de este lema tan chulo, hay una aplicación nativa, tanto para Android como para iOS, que está enfocada a nuestras personas mayores. Lo hemos enfocado a las personas mayores porque todos tenemos padres, algunos incluso tienen la suerte de conservar a los abuelos, y todos sabemos que necesitan ejercitar su capacidad cognitiva para mantenerla durante el mayor tiempo posible. Y bueno, queríamos enfocarlo a ellos. Sabemos que existen alternativas a lo que hemos hecho. Nuestra competencia va desde los sudokus o las sopas de letras hasta aplicaciones que tienen un diseño, digamos que mejorable, a otras que están enfocadas más a la competición del juego, a la parte más competitiva. Nosotros queríamos enfocarlo más a una interfaz un poco, digamos que amigable, que nos permitiera utilizar las capacidades de nuestros dispositivos, el machine learning, giroscopios, cámaras y todas estas capacidades que tienen los dispositivos actuales para construir experiencias divertidas para nuestros usuarios. Para construir nuestro prototipo hemos usado una herramienta que nos permitía evolucionar nuestro diseño de forma colaborativa, cada uno está en una parte de España, y que ir construyendo algo que nos gustara en el diseño. Hemos desarrollado una, gracias al Clean Architecture, hemos hecho una base que nos permitiera a cada uno ir añadiendo funcionalidad a nuestra aplicación y que fuera consistente y duradera. Y hemos usado la parte nativa para poder sacar todas las capacidades que tienen todos estos dispositivos que tenemos en el bolsillo. Para darnos un impulso inicial, hemos utilizado las herramientas que nos aportaba Firebase y todo el entorno que está alrededor de todas las aplicaciones actuales. y pensamos que hemos llegado a un prototipo que nos convence, que queremos evolucionar gracias a todo lo que hay alrededor de estas nuevas tecnologías. queremos evolucionarlo y añadir más juegos que nos permitan tener feedback de nuestros usuarios para poder en un futuro, no sé, buscar posibilidad de monetización o al menos que estemos contentos con el producto final. Ahora quería pasarle el mando a mi compañero Fran, que nos enseñara un poco de la parte del backend. Gracias. Buenas tardes. Para poder utilizar backend, primero hemos tenido que hacer un estudio de que realmente, a qué se adapta nuestro modelo de datos. Pues no lo mismo un modelo de datos que necesita relaciones, que uno que no, como es en nuestro caso. ya que nuestro modelo de datos es totalmente disperso. Pues aunque tienen cosas comunes, la mayoría de los juegos son distintos. Entonces, como podéis ver aquí, esta parte es común. Pero cada nivel de cada juego es distinta. Tiene características distintas, porque por ejemplo, no es lo mismo uno de los juegos que es adivinar la carta, tiene características distintas a uno que utiliza Machine Learning para reconocimiento facial y saber qué es esto que estás haciendo. Entonces, después de todo ese estudio, llegamos a la conclusión de que lo mejor que podíamos hacer es utilizar bases de datos no relacionales. Y para ello utilizamos Firebase. ¿Por qué? Porque además tiene MLX, que utiliza Machine Learning y nos facilita el reconocimiento facial para los juegos que lo requieren. Ahora os muestro lo que es el modelo de datos de uno de los juegos. Este es el modelo de datos de juego y este es el juego en sí. Estas son las partes que son propias de cada juego y es distinta a la de otro juego que ahora mismo os muestro. Son totalmente... Este en este caso viene a ser el mismo. Pero por ejemplo, como os decía antes, el reconocimiento facial es otro modelo distinto porque requiere de puntos concretos o de gestos en sí. Y como os estaba comentando anteriormente, lo que necesitábamos es utilizar una tecnología que englobara todo ello. Y para eso utilizamos Firebase, que nos facilitó la verdad mucho ese trabajo y además nos permitía avanzar en la aplicación que hemos desarrollado tanto en Android como en iOS. Y ahora mi compañera Noelia os va a presentar lo que es la aplicación en iOS que realmente creo que es lo que os interesa y no que os puede hacer la tabarra con lo que es la tecnología que hemos utilizado. Gracias. Vale, pues ahora nos vamos a ir a un pueblo recóndito y nos vamos a perder la Wi-Fi. Y oh, estamos offline. Y esta es nuestra aplicación que tiene diversos juegos. Uno es el típico de memoria, donde puedes ir pasando de niveles. Otro tipo de juego es este que te permite reconocimiento de imagen y te dice que selecciones una imagen de tu carrete en el que aparezca gente sonriendo. Si seleccionamos una que no... Uy, no está detectando esta. Vaya por Dios. Vale. Y nos dice que esta persona no está sonriendo, pero si cogemos... Vamos a ver una que esté sonriendo. Esta. Y sí que nos dice que está sonriendo. Otro juego que hemos realizado es, por ejemplo, este, que le dice al usuario que tiene que buscar tomar una foto para trabajar la capacidad cognitiva también motriz y de la gente que esté sonriendo. Y en este caso, alguna persona está sonriendo y otra no. Y esto te iría pasando de niveles. Y otro juego que quiero mostraros es un juego que va a reconocer facialmente ¿Demo time? No. Uy. ¿Qué le ha pasado? Bueno, efecto demo. Vamos a ver. Vale, aquí está. Y me va a pedir que reconozca y que vaya pasando según los diferentes emoticonos que me va a ir pasando de nivel. Voy pasando de nivel. El izquierdo me cuesta. Y ahora mi compañero David os va a mostrar otro tipo de juegos desde la plataforma de Android. Bueno, esto sería la aplicación de Android. la aplicación de Android pues tiene también juegos como el otro. Pues tiene uno de machear los pares como el que se pudo ver antes. Luego, por otro lado, tenemos otro para ejercitar la habilidad cognitiva que sería uno de ordenar. Tengo que tener cuidado con este porque suelo fallar. Entonces, con los nervios y eso y bueno, pasaría de nivel y luego pues tendríamos otro que sería este de fit the ball. Este, me voy a meter un poco en cámara así para que se vea un poco lo que hago. En realidad, este juego funciona por gravedad y con el sensor de gravedad pues va haciendo que la bola pues se vaya inclinando y cuando la metes en el agujero pasas de nivel. En los muros choca voy a hacer una prueba aquí para que se vea pero y pues bueno se trata un poco de que las personas mayores pues vayan un poco mejorando sus habilidades motrices. Y bueno esto sería un poco la aplicación una aplicación que empezó un poco como una ilusión y un sueño de cuatro desarrolladores pero que bueno al final es el sueño de todos porque nuestros mayores duren lo más posible. Muchas gracias. Bueno yo estoy muy orgulloso del proyecto que me han presentado los compañeros principalmente porque bueno es un proyectazo creo que se instala aquí desde el bootcamp y me atrevo a decir que ha sido el mejor proyecto de las cinco ediciones. bueno primero porque ya lo vais a ver es un hermano súper profesional y tiene unas funcionalidades muy avanzadas y es algo que perfectamente se podría presentar o podéis encontrar en cualquier empresa en condiciones también me gusta destacar que miembros del equipo cuando iniciaron el bootcamp no tenían una gran base en el mundo del desarrollo entonces la evolución que han tenido en estos 12 meses sin duda ha sido como siempre decimos no solo por nosotros sino por el trabajo que ponéis vosotros todos los días teniendo la mesa delante del ordenador y sobre todo con las prácticas que al fin y al cabo lo comenta bien así que nada más te dejo a Dios y sobre todo buenas tardes estoy aquí para presentar nuestro proyecto que hice junto con mi compañero Miguel Zamora y Alejandro Caperelli y quien les habla Michelle Hidalgo para presentar nuestro proyecto Weldon que ¿qué es Weldon? Weldon es una plataforma de blogging que permite compartir a los usuarios artículos y lo que queremos nosotros con Weldon es que los usuarios tanto escritores y no escritores tengan la opción para compartir historias a través de artículos Weldon se comparte entre dos plataformas una para administración y una para público la cual va a explicar mi compañero Miguel Zamora bueno pues nosotros vamos a enseñar directamente la aplicación no vamos a meternos tampoco en muchos detalles técnicos esta sería la pantalla principal de la aplicación en la que tendríamos una serie de de artículos ordenados por fecha de publicación nos enseña una pequeña parte de su contenido como una imagen o vídeo título una breve descripción autor e incluso el número de comentarios que tiene ¿qué ofrecemos? pues ofrecemos por ejemplo una cantidad de filtros bastante avanzados para poder buscar cualquier tipo de contenido podemos buscar por una serie de categorías predefinidas podemos buscar también desde artículos más novedosos incluso a los más antiguos y podemos buscar también desde el título hasta dentro del contenido de un de un artículo en este mismo filtro también podemos buscar por usuarios a los que podemos seguir o incluso entrar a ver su perfil en trato físico esta pantalla es el perfil de cada usuario en el que podemos ver cuántos seguidores tiene una pequeña descripción que se ha puesto y ver los artículos que ha publicado luego podemos ver el contenido total de un artículo que se nos muestra el vídeo o la imagen a tamaño real todo el contenido completo y nos brinda esta plataforma una gran cantidad de herramientas que ayudan mucho en la experiencia del usuario por ejemplo podemos aumentar o puede hacer más pequeña la fuente por si te cuesta leerlo en el móvil puedes añadir los favoritos eso luego se ve reflejado en tu área personal puedes compartirlo en redes sociales si estás en un sitio oscuro o te molesta el brillo puedes poner modo nocturno que lo permite toda la plataforma y si estás leyendo un artículo y te gusta mucho a lo mejor una frase o un párrafo puedes sobrellarlo y se te queda guardado en tu área personal también permite comentar un artículo incluso responder con otro artículo por si quieres abrir un hilo de artículo relacionado y otra herramienta que nos permite la aplicación es cambiar el idioma aunque no cambiaría el idioma del contenido sería más de la plataforma en general como se puede ver las categorías están en otro idioma si se busca en la búsqueda en la búsqueda ponersext y demás y bueno ahora voy a enseñar a mi compañero la parte del área personal que puedes tener por registrarte la aplicación bueno en la parte del área personal lo primero que encontramos son estadísticas básicas donde se muestra el nombre del usuario el cargo del usuario y veo las estadísticas básicas como seguidores siguiendo y artículos además me permite crear un artículo que es la funcionalidad principal donde tengo el formulario y las siguientes opciones donde puedo agregar un artículo seleccionar una categoría de ese artículo el estado tanto si es un borrador o si va a estar público un resumen del artículo en sí y tenemos la opción también de subir un archivo que es tanto una imagen como un video en caso de seleccionar imagen el formulario se adapta y muestra una previsualización de la imagen y finalmente tenemos la parte que es más importante que es el editor de texto que nos permite tener texto enriquecido donde podemos tener imágenes insertar alguna url de video y cambiar el tamaño de la fuente o el estilo de la fuente y una de las funcionalidades importantes que tiene ese texto enriquecido que también podemos hacer mención a otro usuario colocando el arroba donde se tendría listado de usuarios que están en el sistema y se hace referencia finalmente se podría guardar ese artículo el título con esto tendríamos un artículo el proceso de un artículo y ahora tengo lo que es la funcionalidad de mis artículos donde se muestra detalles como título resumen el publicado en una previsualización de imagen y tengo las opciones de editar y eliminar en este caso la editar es muy similar a lo que es el crear donde puedo simplemente editar ya sea la fecha de la publicación o algo del contenido o volver a mencionar a algún usuario luego de esto tenemos la opción en mis artículos de eliminar un artículo que es simplemente un modal donde puedo confirmar la eliminación de ese artículo además la parte del área personal me permite ver el listado de mis favoritos que mencionaba mi compañero Miguel donde nos muestra lo que es la imagen o video que tenga el artículo el título la descripción y una URL para llegar a ese contenido de forma más rápida otra funcionalidad que nos permite el área personal es ver el listado de subrayados como se mencionó anteriormente donde puedo ver el título del artículo lo que subrayé y un enlace a leer artículos otra opción que tiene el área personal es finalmente la de los usuarios que me permite tanto editar mi cuenta que son opciones como el nombre el apellido nombre de usuario la dirección y algo importante que puedo elegir un color de perfil ya que con Weldon queremos que sea lo más personalizable posible para el usuario y aparte tenemos como una breve descripción de uno y también la opción de cambiar la foto de perfil algo destacar de mencionar que si yo cambio el color a cualquiera esto se va a ver reflejado en mi perfil de la página pública de Weldon como se verá a continuación donde puedo ver que el color está en el nombre del y si me meto algún artículo los tengo también en las opciones que hemos mencionado y bueno esta fue la presentación luego otra cosa que no ofrece Weldon para fomentar la interacción entre usuarios es que nos brindan una serie de notificaciones dependiendo de las acciones que se generen por ejemplo si un usuario me sigue me lo muestra si estoy conectado en caso de que no estés conectado en vez de una notificación te lo envía al correo por ejemplo ahí acaba de seguirme y me lo muestra si lo pone encima es que se quita antes no lo pone sin miedo nos dice que alguien es antes a seguirnos si alguien crea un artículo y no referencia también no llega a una notificación y si y si cuál era el otro bueno había otra que si cuál era la otra cuando publicas un artículo en los emails bueno si no estás conectado te llega la notificación al email con un template bastante bonito y con la información de la notificación para que no te pierdas ningún tipo de información si no estás conectado a la plataforma y por otro lado queríamos usar un breve inciso a enseñar ¿qué te da la presentación? las tecnologías que hemos utilizado bueno la presentación no sé si luego la vamos a compartir pero vienen todas las funcionalidades aunque no la hemos enseñado porque la estamos enseñando en real y bueno hemos usado Node.js Excel en Racket real y redo la parte de administración las plantillas PUC para la parte pública CSS Webpass o que hay o para las notificaciones nosotros también micro servicios y nada con esto terminamos esta presentación muchas gracias y si tenéis alguna duda o lo que sea pues gracias gracias ahora Sandra es la profesora y la coordinadora de INDATA va a presentar va a hacer esta pequeña introducción y luego va a presentar al grupo así que sí ya listos para terminar gracias buenas tardes lo primero enhorabuena a todos a los que os cuento sobre todo y a los que no también pero seguro que también la he visto por fastidio todos estos meses a los que más os conozco deciros que sé que son unos meses muy duros muchas horas de no dormir muchos cabezazos muchos dolores de cabeza y a mí el proyecto que van a presentar hoy me gusta especialmente justo por eso porque hasta el último momento dio muchísimo dolores de cabeza pero creo que y de hecho esto lo quiero hacer es para lo que vais a presentar creo que su proyecto demuestra lo que se puede aprender con un programa intensivo como el que hacemos porque han tenido un problema muy gordo que gente muy serio se nos encuentra igual y han sido capaces de sacarlo adelante y de verdad o sea que es súper valorable para mí es uno de los proyectos que más me ha gustado aparte de que la demática me encanta pero como no quiero decir nada eso lo contéis a los otros y nada para los que vais a presentar deciros en persona aunque ya lo dejo en su momento que tenéis un trabajo excelente y que se lo contéis que el mundo que me ha gustado bueno hola buenas tardes bueno a pesar de las amables palabras de Sandra nuestro caso es un caso de fracaso porque era muy difícil lo que queríamos hacer pero bueno le hemos echado ganas le hemos echado valor inconscientemente pero bueno al final lo que ha importado es el camino y bueno al final nuestra presentación no es tan visual como la vuestra porque no no tenemos un producto final no tenemos algo vendible porque los datos que están ahí que vosotros no los veis jugamos con vuestras vidas y os espiamos hasta el infinito y más allá y bueno tenemos un pantallazo de algún ejemplo del resultado pero bueno espero que entendáis o bildumbréis que hay un poquito por detrás porque esto es duro y bueno presentaros el caso pues estos somos nosotros yo hace dos años no era así ahora sí lo soy y bueno pues hemos estado doce meses haciendo el canelo con cosas del chau chau data el guru guru learning y todo esto y bueno pues es hora de recompensar a la familia pero tememos que la vamos a cagar con el viaje que hemos reservado y queremos asegurarnos de que al menos el plan no se nos va a fastidiar y no vamos a perder el vuelo no se nos va a cancelar y demás ¿no? entonces pues necesitamos ayuda nos metemos en esta página web todehasterdeplan.com que indica lo que va a pasar y bueno básicamente nuestra aplicación o que es lo que queríamos conseguir era tratar de predecir si nuestro vuelo primero se va a retrasar cuánto se puede retrasar si se nos va a cancelar y sobre todo por un motivo meteorológico que es una de las principales causas de un retraso o una cancelación y bueno y al final pues tú mete ahí tu vuelo el día que te vas en la compañía destino y demás y allá tú con lo que el sistema te ha predicho y yo no tengo responsabilidad esto es un pantallazo real del resultado hicimos una pequeña página web artesanal y bueno pues es un vuelo que metimos en el sistema desde Atlanta hasta Nueva York y bueno pues te dice que tú vas tal día a tal hora tal compañía y el sistema nos dice que a por sí cree que nos retrasaremos al menos una horita con lo cual bueno mal asunto y ahora viene la realidad lo primero que nos tuvimos que enfrentar es encontrar datos encontrar datos es muy complicado encontrar datos buenos es todavía más complicado y encontrar datos con los que relacionarlos es un horror en nuestro caso vimos muy claro que queríamos relacionar la información de vuelos con información histórica de vuelos y tomas y medidas de metodología además en los mismos días las mismas horas y demás y además 20 años de datos al final de forma milagrosa en un vuelo Londres-Madrid en un libro perdido encontramos uno de los datasets la referencia de donde estaban bajamos del avión y mandamos un whatsapp ponte a buscarlo bájatelo el FTP dejámoslo aquí y empezamos a trabajar y nos metimos en un lío bastante gordo lo primero que requiere un proyecto de ese tipo es explorar los datos qué es lo que hay es muy importante conocer el dominio del negocio es muy importante conocer por qué son las cosas por qué suceden todo detalle es importante porque los datos en sí mismos no significan nada si ni siquiera tienes una mínima intuición de qué va entonces nos encontramos muchas cosas datos muy buenos espectaculares muy bien tabulados con una calidad estupenda y mucha suciedad aquí una compañera ha limpio datos bueno pues con Fairey con la limpia con todo y con expresiones regulares que nos ha salvado la vida en más de un caso pero muchos provocados por este señor de Wisconsin especialmente datos meteorológicos que los datos históricos se metían a mano en un aficionado de un pueblo escrito de por ahí que apuntaba a mano la humedad la temperatura y metía cosas muy raras como una T y no sabíamos qué era la T mierda básicamente y tuvimos que limpiarlo para que tenía sentido y quedarnos con datos que eran fiables y válidos para intentar predecir algo como en la vida todos estos 20 años que analizamos no eran todos buenos así que al final decidimos quedarnos con los últimos 10 porque hubo un cambio de codificación datos que eran muy malos y demás y luego pues empezamos a ver cojas frikis pues que los Macs son mejores que los Windows le pese y le duele a quien a quien le duela un Windows con 16 llega hasta 16 un Mac le pides eso y más allá por hacer un pequeño detalle exploratorio de cosas que hemos visto pues mira son todo vuelos origen y destino de aeropuertos de Estados Unidos más o menos entre el 20 y 25% según el año se retrasan más bien el 3 se cancelan y los meses de diciembre y febrero son los peores con diferencia y luego depende de la geografía del país si hay huracanes si es temporada de tornados que ahora ha sido en mayo y demás pues también en los datos se vislumbra cosas muy desagradables como las torres gemelas y demás es estremecedor ver en los datos como caen los vuelos como se cancelan y bueno es curioso verlo más allá de ver estos 10 años además nos dimos cuenta de que son tan grandes los datasets sabíamos que no íbamos a poder procesarlos pero descubrimos que la calidad del dato y la calidad de lo que luego íbamos a meter de los modelos si nos entrásemos en la zona de la costa este de Estados Unidos vimos que ahí teníamos la oportunidad de poder escarbar de ahí el resto no era demasiado representativo cosas curiosas si un día en Estados Unidos cogéis un vuelo entre dos ciudades como se retrasa más de 22 minutos y tengáis una conexión estáis jodidos claramente y como tengáis una conexión encima perdáis la maleta en un 50% de probabilidad hay muchísima información que se puede sacar de un exploratorio retrasos por distancias frecuencias una auténtica variedad lo que se puede descubrir solamente explorando ni siquiera estamos haciendo minería ni sacando entendimiento y esto es lo que nos ha pasado si habéis visto Chernobyl que yo me la acabé de ver anoche o entre anoche el lío que se forma con la puntita del grafito en el núcleo no he hecho spoiler pues es morrocotudo pues en nuestro caso pasó algo parecido porque tenemos datasets con un formato muy determinado de vuelos tenemos muchísimos datos de metodología juntarlos en horas en formato en que aquello tenga sentido ha sido una paciencia infinita y bueno los Macs siguen siendo mejores que los Windows más de agilidad de RAM en un Mac eso no está pagado en un Windows y luego bajamos a la fase de modelos la fase de modelos requiere no solo haber entendido el dominio del problema haber unido datasets y tener ahí todo bonito lo tuyo sino que además requiere formatearlos y codificarlos de una forma que los modelos entienden y los modelos lo entienden números básicamente entonces pues tuvimos que hacer multitud de categorizaciones y demás de todos los datos hemos hecho hemos llegado a tener 130 variables en el modelo me parece y bueno pues hemos hecho multitud de modelos con sus multitudes de variantes y parámetros diferentes que tiene un modelo y al final pues uno que se llama Random Forest que es maravilloso es el que mejor prestaciones en principio nos daba y bueno confiamos mucho en él al final dijimos siempre Random Forest siempre Random Forest porque es el campeón y eso es una realidad la factura de mi casa en mayo subió un 30% en la factura de la luz porque una máquina tostando con un Random Forest cuando me llegó la factura de Bedrola digo mi estilo de vida es el mismo pero este mes que está en casa encerrado con el Macai tostando pues es verdad eso gasta muchísima luz y es bastante contaminante y esto es un poco no sé si lo vais a entender muy bien pero por hacerlo claro esto es la fase de entrenamiento y test todos los modelos de Machine Learning lo que queráis tenemos que coger parte de los datos usarlos para entrenar coger un pequeño conjunto de esos datos de entrenamiento para validar que lo primero es cierto y nos salió maravilloso perfecto un clasificado perfecto un 100% la sensibilidad perfecta todo maravilloso y luego la vida real no está mal pero esto es un desastre y eso pues no nos dio luego el petazo en la cara y es la realidad de esto que puedes afinar modelos te puedes incluso hacer trampas al solitario pensando que no creo que afecte y además creo que me ayuda y tal y luego la realidad pues te pone en tu sitio y y te hace volver hacia atrás pensar por qué lo has hecho así qué puedes hacer diferente borrar la cabeza y pensar otro modelo y demás y así nos hemos tirado pues los dos meses y luego por orgullo un mes más hasta ayer que ya dijimos bueno ya está acabo la presentación y y hasta aquí hemos llegado ¿no? y queríamos transmitiros que sí que todo el mundo vende que el fracaso sirve para aprender pero es mentira es un asco y nos hemos tirado horas sin dormir la familia nos hemos olvidado de ella durante dos meses más los diez meses anteriores pero como sabía que el entorno no era demasiado técnico en este aspecto os hemos nos hemos inventado una frase final para decirles que realmente es esto y yo creo que esto mi madre lo entiende y big data y esto es recoger la ropa que tenemos cuando éramos adolescente tirada por el suelo con mala leche irnos a jugar el sábado y volver y dejarlo todo tirado lavarla que es limpiarlo frotarla que es limpiarlo volver a meter a la lavadora perder datos perder la paciencia perder cosas tenderla pancharla colocarla volver a mancharla volver a limpiarla y esto solo acaba hasta que se van de casa y entonces como dice el modelo al final aprenden de lo que fueron sus padres y es cuando realmente se aprende de los datos y del por qué las cosas eran como eran y es que así como en teoría deberíamos fabricar los modelos de de inteligencia artificial entre comillas y nada esto es un pequeño fracaso que hemos tenido pero nos ha hecho aprender muchísimo y queríamos compartirlo con vosotros porque bueno si un día os metéis en esto no pasa nada se aprende y utilidad tiene y mucha pasa que bueno nos encontraremos modelos y dinámicas de negocio en las que realmente funciona y le saquemos partido así que hasta luego Mari Carmen muchas gracias solo una cosa yo no sé hay algo que me ha jorobado un poco esa insistencia de fracaso 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 no lo es o sea en vuestro caso vuestro trabajo es establecer una hipótesis buscar los datos crear un modelo y ver si se valida esa hipótesis a veces sí a veces no pero eso no invalida el trabajo y además la empresa está contentísima con vosotros muy verdorola y verdorola de momento no me voy a cambiar hombre es un fracaso bueno sí claro visto así sí y además es un fracaso a gusto porque no nos pagan por ello con lo cual no nos van a pedir cuentas al mes que viene diciendo oye los tres últimos meses habéis vivido aquí como Dios pero sí pero yo también quería transmitir que no idealicemos esa tecnología lo que hay por detrás esto requiere muchísimo muchísimo trabajo y y creemos que es tan importante la tecnología que hay por detrás el método de trabajo y demás como conocer el negocio lo que quiero decir que si os vais a embarcar en esto tened en cuenta que la mayor utilidad que habéis que tener es si donde lo vais a aplicar conocéis de lo que estáis hablando iros a algo que no conocéis o sea vale predecir y ver gatitos que está muy bien pero luego la vida real es la que es entonces si os enfrentáis alguna vez a esto que sepáis que en el primer ejercicio donde vais el esfuerzo va a ser tanto aplicar lo que habéis hecho como conocer en el territorio en el que estáis sin eso esto no sirve de nada si no sabéis por qué es detrás de un vuelo o su dinámica de nomenclatura cómo se operan y demás nunca hay que saber qué hay detrás y si ocurre algo es por pura casualidad y desgraciadamente no es verdad pero de todas formas creo que ya lo comentamos el día que lo estemos viendo esto realmente no es o sea lo que ha salido es un resultado dramático ¿no? lo hemos exagerado pero realmente lo que habéis sacado es que de lo que habéis partido como tal no vale pero ese conocimiento es tan bueno como cuando o sea como sacar que estas 10 variables son la releche ¿vale? porque cuando tú mañana vayas a un sitio y tengas que montar algo parecido tú ya sabes que la combinación de las 15 variables que aquí tenéis no funciona y eso ya os da un plus de conocimiento que de verdad que sirve o sea es tan bueno como el o sea el positivo como el lo que vale como lo que no vale ese conocimiento es muy importante porque te quita un montón de tiempo de trabajo o sea el que sabe porque lo sabes y el que sabes que no funciona dices no esto yo lo descarto ya porque yo sé que esto no vale para nada o sea que para mí ya lo he dicho para mí es un trabajo espectacular yo también yo entiendo que no habéis podido validar no estamos destrozados esta cara de no dormir esto es pero duele yo me he dicho que tienes que ver la cantidad de gráficos que tiene que se le montaron manual validar o no la hipótesis si eso está claro tiene valor no sé si habéis visto una película que se llama Despertares la medio antigua que están contratando a un médico en el hospital y el tío no tenía ningún tipo de experiencia con pacientes reales solo en investigación le preguntan ¿en qué ha estado investigando? por los últimos cinco años los he dedicado a creo que está intentando extraer mielina de gusanos en la tierra mielina es una proteína que hacemos nervios en sistemas nerviosos y dices eso es una chorrada eso es imposible lo sé después de cinco años yo lo he demostrado contratado así que demostrar que no se podía y de eso también tiene su valor así que tiene mucho mérito lo que habéis hecho muy gracias lo hemos mejorado hemos mejorado pero no era bueno no, pero en vuestro lo ha mejorado si el día de mañana esto se hace famoso lo celebramos yo creo que estamos de vuelo ya un poquito eso es una variable ahora toca sombrilla y playa bueno enhorabuena gracias